Buenas noches chavales, aquí estamos Vamos allá Seguimos con el Rato 100 bajas AN94 en mano, como siempre Mi arma favorita Sigo intentando sacarme el arma de oro No juego mucho, pero bueno Me he decidido por qué no grabarme un Rato 100 bajas en el barco Creo que es un Un mapa y un modo En los demolición, donde puedes hincharte Así que me he decidido por qué no A grabar un Rato 100 bajas, madre mía que piñote me han pegado en la frente Vamos No empezamos mal, no empezamos mal Qué susto chaval Esto dura Años O sea la movida esta de ¿Cómo se llama? La granada Que te quita todo lo electrónico Dura, vamos, milenios tío Nos la plantan en B Por abajo, ha ido por debajo Como pájaro O sea es Vamos Vamos por aquí, a ver Nadie Si puedo pillar algún saquito Estoy debajo, debajo La verdad es que me la juego demasiado No me jodas, las dos no A ver Creo que aquí hay uno Me ha sido alguien por el medio Y que mi equipo pueda desactivar al menos Vale, una Esa es Aunque sea una Desconectarla Que no llevo el chaleco No llevo el chaleco Así que Paso de jugármela A ver, a ver, a ver La desactivan La otra no Si tenemos más tiempo Olo, olo, olo Eso me venía por mí A ver, hay una aquí Sube, sube Vamos, vamos Buena Vamos Ya las tengo todas Ya me voy a dormir tranquilo Madre, madre, madre A ver, a ver, a ver Va a irme para atrás Y voy a intentar tirarlo todo ya Estoy esperando demasiado De todo No deberían desactivar A ver Vamos Vamos Ah, por debajo Van por debajo Vale, y ahora aquí Esa es A ver si consigo que no salgan Estará jodido el tema Pero Por intentar lo que no sé A ver No te metas en el spawn, chico No te metas en el spawn Triple Sí, señor A ver, a ver, a ver Vamos, vamos Ahora sí Me estoy hinchando Vamos a ver más Sí, señor Sí, señor Hay uno ahí dentro A ver si no llego O sí No, no he llegado Hola, este ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, tenemos un minuto Voy a tirar esto aquí ¿Cuántos llevo? 32 Vale, y voy a tirar el Vitol Me cago en la leche, tío No sabía que con eso podía tirarlo Venga, no me jodas, tío De verdad Habría que dejarles que petaran una No, sería lo suyo A ver, ahora paso de meterme Porque ahora podrían haber ido por cualquier sitio Vamos Vale, la plantan Vamos a dejar que explote A ver si no la quitan los Giri Yo creo que estos Con los que yo estoy jugando Lo saben Y me deberían de quitarla A ver Madre mía, Aquiles Y ahora habrá que matarás a alguien, chico Esa es Vamos, Aquiles Uy, va Lo he matado a Aquiles Vamos Ah, vale Y una detalla Tenemos UAV A ver si viene alguien Paso de meterme en su base Vamos Creo que con otro más y todo Tengo eso A ver si se vaya Mi de esto Vale Hay uno aquí dentro Se ha matado el solo Madre mía Qué pocas ganas Eh Con los chaval Que hacen repareciendo aquí, tío Me voy a ponerme aquí Por si acaso A ver, el Beetle Va, que ya se ha ido, tío Ocupado por quién Madre mía Me está doyendo hasta la cabeza, tío Espacio de aire ocupado Vamos, anda Cómo mola el barco, eh Mira, ahí se Ese no lo derribo Vamos ¡Olo, olo, olo, olo! ¿Y esos? ¡Morri! Ni los veo, tú Están todos dentro ¿Este dónde va? Anda, se entra por aquí ¡Ya ves! O sea, no se la sabían, tío ¿Dónde aparecen ahora? Aquí Madre mía Cómo suena esto cuando le doy Ese tío Les está haciendo reaparecer En el otro lado No, no me cambies No me cambies Hola, que tiene misiles Madre mía Tú, pues no me falta Por aprender a mí Vale, lo de estar Vamos a tirar lo de estar Eh, vamos allá Sí, señor Ahora sí 61-0 Esto es lo que mola Vamos a ver, cabrón A ver, a ver, a ver Vale, entrando Así me gusta Sí, señor Y tenemos un Vitor Para el siguiente Eh Ahí estamos Sí, señor ¿Pero por qué se mete en el respawn El Giri, tío? Es que no lo entiendo ¿Por qué se mete en el respawn? El personaje, macho Menudo person Ahí va, ahí va ¿Me da tiempo a sacar un de esto? No me la juego Tiro al Aquiles Y que Aquiles haga el trabajo Vamos a ver si desde aquí arriba A ver, van a venir por abajo No Creo que van a reparecer hasta detrás mía Venga, venga Que te cazo Mira, estío Yo creo que reparecen detrás mía y todo Mira, vale Un UBSAT Ya está desactivando el Giri Vale, no está mal A ver No es igual la siguiente racha que me dan Y no quiero cagarla, la verdad Madre mía, 82-0, tú Ahí hay uno Vale, ya la han matado 19-0 Hay 19-0 19 segundos Madre mía, 19-0, digo A ver si viene alguien No viene ni Peter A ver Uy, yo digo La torreta enemiga No viene ni Peter Ni Peter 84-0 Vamos a ver si me saco las 100 Y tengo un Beetle Madre mía La que estoy liando en un momento A ver Que no se piden de la partida Ya está Vale, no me la voy a jugar Pero para nada O sea A ver Me voy a poner aquí Tengo miedo de que el Giri O sea Plante las bombas muy rápido Y no me dé tiempo Vale, 7 segundos A ver Voy a espérame a tirar la racha S1 Ya ¡Ah! Vamos, hombre Esa es Vamos allá Vamos a por los 100, chavales Vamos allá Pero bueno ¿Dónde está la peña? Madre, ahora no le doy Ah, ya decía yo Vale, 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 vale Están dentro Vale, está apareciendo por aquí Porque no puedo darle Se está ahí dentro, tío Un helicóptero furtivo A la espera de órdenes Un helicóptero furtivo ¿Me la ha derribado de un pepino? ¿Qué me dices, tío? De un pepino no me la ha derribado Vale, ellos están reapareciendo aquí Vamos allá 94-0 Vamos a ver Me la ha destruido el tío, ese tío A ver Me falta No sé cuánto me falta Para el Para el de esto Vale, por aquí no parece haber nadie Me voy a meter la nada No sé cuántos puntos me da Y no sé cuánto me falta Para el Lodestar A ver Vale, no la tengo todavía Vale, por aquí Sí, bueno Lo que tú quieras y tal 96-0 Y VTOL Vamos allá Me voy para atrás Me voy para atrás Quiero el 100-0 Quiero el 100-0 Vamos a ver Y 98-99 100-0 Sí, señor A ver cuánto más sacamos aquí Es un 103 Madre mía, madre mía Esto me está gustando Como para no Vamos Avistados múltiples blancos armados Sí, señor Vamos A ti, Aquiles A ti Sí, señor 115, tú Madre mía Me estoy hinchando, niño A ver Y el VTOL No No me da tiempo al VTOL 117-0 Chavales Creo que he completado El Rato 100-baja Hostia puta Así que nada Bueno, espero un me gusta Un favoritos Y no sé qué hacer ya De Rato Hostia Nada, espero eso Me gustan favoritos Ya sabéis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Hasta luego